Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual Esta vez quiero mostrarles como voy en la plataforma de Racing Star Las bonitas cartas que me encontré en 12 paquetes que adquirí por 100.000 Star Bits Sin más rodeos, empecemos Y bueno amigos, para los que no saben que es Racing Star Aquí arriba les dejaré para que vayan a ver mi anterior video Y sepan como sacarle buen provecho a este juego Vamos primero al post que publiqué sobre Racing Star en Music4Life Que es otra plataforma para ganar dinero La cual si quieres saber más de ella Te invito a que vayas al link que te dejaré aquí arriba Pero no nos desviemos tanto del tema Vamos a hablar sobre Racing Star entonces Si quieres adquirir tu paquete de cartas solamente tienes que ir acá Hacen voy pack, lo más recomendable es adjuntar esta cantidad Y le das aquí Le das aquí en esta parte voy pack por 100.000 Star Bits Y listo Esperas que se procese la transacción Y ya tendrás tu paquete listo Correcto, en estos momentos ya yo hice la compra Por eso no tengo la cantidad de Star Bits Y bueno ya viendo teniendo el paquete Aquí te va a salir la opción Te va a salir aquí a carta O aquí abajo te va a salir la opción de Open Si no te sale aquí Te va a salir aquí en esta parte de aquí Te va a salir Open Te vas ahí y listo Ya podrás abrir tu paquete Y bueno les voy a enseñar lo que me salió Primero abrimos el primer paquete Y encontramos esta carta balanceada Tiene un poquito más de fan Pero no es una cantidad tan exagerada de fan Que no puede subir el ego Que el ego si les muestro acá esta parte aquí Que si lo tenemos muy alto Nos dará menos Star Bits por misión Por ejemplo Claro y cada misión que haga Nos va a dar cierta cantidad de ego Aquí nos dice por ejemplo Yo tengo más skills Que fans Pero en las misiones me han subido el ego Por eso tengo el ego elevado en 24% Sigamos aquí Por ejemplo aquí dice Tenemos Un total de 12.751 en ego Por ejemplo aquí dice 8.667 fans Y 4.084 conseguidos en misiones Ahora vamos a seguir viendo las cartas Aquí me salió esta trompeta Y estas cartas No las uso Yo ahora mismo estoy coleccionando Son los Los micrófonos Vamos a ver el siguiente paquete Me salió esta carta Nuevamente Pero con la sorpresa De que me salió Esta carta que está acá Si no la conocen Pues es la carta de la nueva misión Que implementó en Racing Star Vamos a irnos acá Es esta que está aquí Correcto Entonces La misión que hay que hacer Es esta que está acá Se encuentra por Esta que está acá Summer Salt Ice Festival Y que al realizar Nos va a dar cierta Probabilidad de darnos Estas cartas que están acá Por ejemplo Puede ser esta O puede ser esta Yo conseguí En esa misión Conseguí 3, 6 cartas De esta Y conseguí 3 de estas Si nos vamos al mercado Estamos En alrededor 20.000 de Starbiz Yo conseguí Vender la primera Que conseguí En unos 80.000 No sé si fue suerte La verdad Pero Estuvo bien vendida Por ejemplo Esta se está vendiendo Por el precio menor En 25.000 Starbiz Sale muy rentable Conseguir Ese tipo de cartas O sea Adquirir aquella Para hacer la misión Y conseguir esta carta Pues me parece Algo rentable Pero bueno Que más quería comentarles Vamos a seguirle Mostrando las cartas Aquí pues Nos salió Una carta También algo Balanceada Está aquí 130 de skill 150 fans No es una manera Exagerada De tener fans Esta pues Nos sirve bastante Para bajar nuestro ego Porque lo teníamos Muy alto Teníamos en 36 Lo teníamos En 48 Alcanzamos A bajarlo En misiones De Lesson Music Que son estas misiones Que están acá Estas que están aquí Que te sirven Para aumentar Tu skill Y te ayudan A bajar tu ego Por ende Ganarás más Starbeats Correcto Entonces Esta carta Estuvo buenísima Me pareció buenísima Vamos a irnos acá Esta ya la teníamos Esta pues Tiene los fans Muy alto Muy alto Pero no tan exagerado De hecho Ya tengo varias De estas Esta no la tenía Creo que esta tampoco Y esta menos Vamos a ir acá Esto creo que lo voy a poner En el mercado Porque yo no Yo no uso guitarras Al menos Vamos a ver Vamos a ver Cómo progresa El tema De las skills Para ver si sube mucho Y cambio a guitarra Pero por el momento Yo creo que esto Lo voy a vender Me salió esta misma carta No No tiene gran uso Para mí O sea Para mi situación Porque las personas Que están coleccionando La guitarra Pueden Tenerlas Pero Yo no consigo Yo lo que estoy Consiguiendo Son micrófonos Y por ahí Estoy mirando A ver si Al llegar al nivel 50 Conseguir baterías Para obtener Mayor skill Por misión Nos salió Esta carta Que pues Como vemos Tiene más skill Que fans Bastante buena Correcto Entonces vamos a Estar por tercera vez Nos sale esta carta No la teníamos Ahora la tenemos Tres veces Maravilloso Esta también Pues mayor skill Menos fans Está bastante bien Esta carta Esta que está acá También nos ayudó Bastante A bajar Nuestro ego Correcto Y por último El mejor sobre Que nos dejó Una carta épica Esta carta Pues yo creo Que pagaría El valor De los 12 sobre Porque no debe Estar Debe estar Un valor Bastante Y cuarto Vamos a revisar Acá En cuanto Se está vendiendo Esta carta Que es la acá Y vemos Que se está vendiendo En alrededor 70 mil Starbits Correcto Bueno El precio Más bajo Es eso Me parece Una O sea Ya aquí Recuperaría Más del 50% De mi inversión Por los 12 sobre Que fue 100 mil Starbits Correcto Entonces Tuvo una carta Bastante Vemos que tiene Una gran cantidad De skill Como ven Me ayudó A bajar Bastante Mi ego De tenerlo En Estas cartas Que me salieron Pues de tenerlo En 36 Bajaron a 24 O sea Bajó Un gran porcentaje Vamos a mostrarle Aquí Pues Ahora Puse Una cantidad De 217 cartas Una cantidad De 8600 fans 8667 Y 9676 Tengo más skill Tuviera esto más bajo Pero las misiones también aumentan Ego Como les comenté Anteriormente En el mapa Pues avance al segundo mapa Ya realicé las misiones De este mapa Acá Todas estas misiones Ya las hice Para pasar de esta Para poder hacer esta misión Pide ciertos requisitos Ahora mismo No puedo mostrarle Porque estoy en esta misión Y cuando está en una misión No me deja salir de esta opción Pero pide ciertos requisitos El nivel El número de fans Y ese tipo de cosas Correcto Ya yo hice esta El mínimo Que tienes que hacer Por misión Por ejemplo Este tienes que hacer 8 Y esta creo que 5 veces Si la haces 5 veces Ya te Automáticamente Te desbloquea Este mapa Que está acá Y aquí empiezas A terminar Estas misiones Por lo menos Por el momento Yo apenas llevo Este mapa Y estoy en la mitad De este Correcto Esta misión Cuenta del 100% De energía La duración Es Unas 3 horas Y 20 minutos Y bueno Ahora No sé De qué trata Este festival Alto Y por el momento No han comentado Nada Estaremos A la espera De lo que pueda suceder Estaré intentando Actualizarlo Sobre lo que puedan hacer Y bueno amigos Esto es todo por hoy Suscríbete a nuestro canal Para saber Cada que subamos Vídeos Únete a nuestro grupo De telegram Por si tienes alguna duda O déjanosla saber En los comentarios Nosotros nos vemos En una próxima edición Hasta la próxima edición Gracias por ver el video